Amigos de MMM Deportes, estamos con Agustín Bandiera, director técnico de Tigrillos MRCI. Agustín, antes que nada, gracias por la entrevista. Platícanos un poco de cómo se encuentra el equipo de los Tigrillos, ahora que han tenido también dobles jornadas en estas últimas. ¿Fue bien al equipo y sobre todo que sacaron puntos de visitante? Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, ahí empezamos en nuestro proceso de recuperación en cuestión de lo que hemos perdido en estas semanas, en cuestión de puntos, de registros, del cansancio también, porque también jugar tres dobles jornadas seguidas es pesado. Nos tocó sobre todo de visitante en canchas muy pesadas, donde había llovido, había mucho lodo, pues difíciles para jugar. Entonces, bueno, afortunadamente el domingo en el Estado de Puebla sacamos un buen marcador y estamos tranquilos esta semana, dentro de, entre comillas, tenemos una semana larga para poder trabajar. ¿Qué es lo que comentaste con los muchachos después de la situación en la que, bueno, terminan perdiendo todos los puntos que habían ganado en las primeras jornadas? ¿Qué es lo que platicas con ellos? ¿Cómo los encuentras a los muchachos? ¿Qué es lo que también ellos te dicen a ti? Obviamente hay cierta molestia, pero bueno, es algo que ya no depende de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, digo, de lo que podemos mejorar nosotros es el siguiente partido. Entonces, bueno, en eso nos enfocamos nosotros como cuerpo técnico, los jugadores, mentalizarnos en ganar lo que sigue y que la situación poquito a poco vaya mejorando, que no nos veamos tan en el fondo de la tabla. ¿Ahora cómo va a enfrentar este próximo partido? ¿Ya vuelven a Tlacochahuaya? ¿Qué es lo que la gente también debe de saber sobre los tigrillos y cómo están trabajando para estos próximos encuentros? No, por supuesto que el margen de error se hace, se redujo prácticamente al mínimo, ya no tenemos, no tenemos ahorita ese colchoncito que podríamos haber tenido. Lo mismo de siempre, ¿no? La invitación, el equipo va a salir como siempre a ganar, es un equipo muy agresivo, muy vistoso, porque le gusta atacar, vamos por las bandas, vamos por el centro, vamos por todos lados. Entonces, bueno, la invitación a la gente que nos acompañe, que nos ayude, porque obviamente siempre son necesarias la afición, el apoyo de la gente, es motivante para todos, para todos nosotros, pero sobre todo los jugadores, ¿no? Que son jóvenes y voltear a ver o meter un gol y que haya gente festejándolo, por supuesto que es motivante. Entonces, bueno, pedirle a la gente que nos ayude en este momento, que nos acompañe el sábado a las 3 de la tarde. Buenísimo. ¿Tienes plantel completo para este partido? Sí, 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 estamos completos, así que bueno, no hay de otra que ganar el sábado. Buenísimo, pues muchísima suerte Agustín y que vengan muchas más victorias como las de la semana pasada. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Pues ahí están las palabras de Agustín Bandiera, director técnico de Tigrillos MRCI, así que un saludo para todos allá en MVM Deportes.